Hola a todos mis seguidores y también a los que aún no lo son. Estamos aquí como todos los domingos patrocinando a todos nuestros seguidores nuevos, en esta ocasión tenemos más de 50 seguidores nuevos, los cuales les patrocinamos para apoyarles en todos y cada uno de sus proyectos y lanzarlos al éxito. Temas Universales es el único canal que patrocina a todos sus seguidores, y lo hacemos con todo el cariño y amor posible. Este canal es de naturaleza altruista, y nuestro objetivo es crear y hacer crecer esta gran familia que cada día crece más. Dios bendiga a todos mis seguidores y con esta promo y todas las que vienen, les deseamos un crecimiento fijo y constante. Y para no hacerles esperar más iniciamos con un conteo regresivo como de costumbre. 5, 4, 3, 2, 1. Ruede durísimo. Ruede durísimo. Maquiate el flow y le llegaste que estoy bacanísima. Así que tengo un piquete que está perísimo. Así que tengo un tenis bien bacanísimo, no me vengas a escorrojó. Ruede durísimo. Así que ruede, 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 ruede. Así que ruede, 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 ruede. Así que ruede, 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 ruede. Bata con una tipa así, yo mejor me quedo solo, me quiere vender cotorra y no sabe que soy un tío. Mide tu palomería, tú crees que yo no te cloro por vivir de la falacia. Ni tus amigas te hacen, me dicen vamos a hacer un coro. Así no se corona porque yo no hago coro con gente que son palomas. Que yo no hago bonito, ya si tú le estás llegando, si te vas te dejo a pie pa' que te vayas a rodar. Váquiate el flow y le llegaste que estoy bacanísimo, que tengo un piquete que está perísimo. Que tengo unos tenis bien bacanísimo, no me vengas a escorrojó. Ruede durísimo. Váquiate el flow y le llegaste que estoy bacanísimo, que tengo unos tenis bien bacanísimo, no me vengas a escorrojó. Así que ruede, 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 ruede durísimo Hasta tu amiga lo veía que estaba puesto pa' ti Y tu decías con tu orgullo Y como ves que tengo todo te quiere poner pa' mi Póngase pa' lo suyo amigo y dime banda a mi Pa' que hasta el flow y le llegaste que estoy bacanísimo Que tengo un piquete que está perísimo Que tengo unos tenis bien bacanísimo No me vengas el cobrojo de durísimo Pa' que hasta el flow y le llegaste que estoy bacanísimo Que tengo un piquete que está perísimo Que tengo unos tenis bien bacanísimo No me vengas el cobrojo de durísimo Así que ruede, 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 ruede durísimo Así que ruede, 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 ruede durísimo Así que ruede, 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 ruede durísimo Ay, 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 Z3 en la casa, DJ Z3, ya tú sabes que es lo que es, el 13 Music, el morenito Lique, DJ Music, tú eres mío, le vamos a regalar tres patines, pa' que ruede durísimo. El 13 Music, tú eres mío, le vamos a regalar tres patines. El 13 Music, tú eres mío, le vamos a regalar tres patines. El 13 Music, tú eres mío, le vamos a regalar tres patines. El 14 Music, tú eres mío, le vamos a regalar tres patines. El 14 Music, tú eres mío, le vamos a regalar tres patines. El 14 Music, tú eres mío, le vamos a regalar tres patines. El 14 Music, tú eres mío, le vamos a regalar tres patines. El 14 Music, tú eres mío, le vamos a regalar tres patines. El 14 Music, tú eres mío, le vamos a regalar tres patines. El 14 Music, tú eres mío, le vamos a regalar tres patines. El 14 Music, tú eres mío, le vamos a regalar tres patines. El 14 Music, tú eres mío, le vamos a regalar tres patines. El 14 Music, tú eres mío, le vamos a regalar tres patines. El 14 Music, tú eres mío, le vamos a regalar tres patines. El 14 Music, tú eres mío, le vamos a regalar tres patines. ¡Suscríbete! 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 Así que ruede, ruede durísimo